son las 7 de mi vida ayer nos fuimos del hospital a las 3 menos menos cuarto o algo así es porque si no nos cerró en el comedor cierra a las 4 y tardamos como media hora en llegar y después fuimos a la playa parece que se tarda hora y cuarto en llegar a la playa o sea es una barbaridad porque es que la tienda es enorme 8 media 10 estamos como solos por nuestra cuenta con los pacientes asignados al médico o médica al que estamos asignados lo que os he traído sobre todo por el momento en el que estoy o sea de carrera creo que me está viendo muy bien como para asentar mis conocimientos ya me hemos hecho lecturas o sea me he traído unos pantalones que para cambiarme y no me he traído las zapatillas heeey hey there i'm with stela she's my mate yeah hi guys do you want to introduce yourself yeah hi guys i'm stela from slovakia i'm actually 23 years old and i'm in my uh third year of medicine like finishing it so i'm gonna be in fort soon and this is my best mate like we always do stuff together yeah we follow each other yeah we always wait for ourselves and yeah yeah and now we've been on an ambulance with a very kind doctor that bought us coffee yeah and water and she was explaining us like everything she was saying in greek in english but finally uh she she didn't with the nice patients and we were like okay we we don't understand greek yeah now we are going back to our main hospital and to the internal department and after that we will have a lunch and a tour and the department uh the doctor has taken us to was there and i was just there it's 15 minutes walking and then we have to make like the same way but on the other direction yeah like we will be so fit yeah and then we will be so fit yeah i'm gonna be so happy when i'm sad i make it up to you and i just need to see what the hell is supposed to be like i think it over but i can't convince myself corporation got a stake in mental health stepping over stars to the colored lights is almost gray or am i too blind to the fact that i just make it harder whenever i say that it's not maybe i'm being stupid for being a model maybe it's time i stop because i don't want to know if i'm better off alone i'm so happy when i'm sad i make it up to you because i just need to see what the hell is supposed to mean so i can maybe make it better make it real like you don't think i'm so happy when i make it real like it's just like it's like us we're going to get in the absence of the truth and clearly we have been here . All right, we've been here for a week um so um so we have been here for a couple of days as we're going back on the phone because we're going back to you cierra a las 9 en plan la universidad entonces no llegamos porque tenemos que coger el metro y después andar como 10 o 15 minutos el problema es que no tengo comida en casa porque hoy he tenido que comer en casa porque si no no llegaba el fritur y necesitaba darme otra ducha y cambiarme, ahora estoy buscando un supermercado que cierra a las 9 que pendientes más bonitos mamá mía me he comprado unas cerezas me he pasado porque me pesa muchísimo me parece súper barato para todo lo que ha sido voy a probar la clarita porque nunca la he probado mmm están buenísimas y voy a probar de las oscuras a mí I really 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 wanted to try them so I'm so excited mmm lo peor de Grecia las carreteras las carreteras no, los conductores en plan, les da igual si se va por esta en rojo o en verde para ellos porque van a cruzar igualmente cuando empiezas a pasar de repente te rodea una moto por delante y otra por detrás y yo... vale, que antes no se veía bien he comprado todo esto es que no sé si precio pero esto de cerezas y esto de cerezas he pagado por todo esto 3.50 me parece muy barato para ser cerezas y encima locales y todo good morning estoy yendo al hospital un día ya del hospital qué fuerte si me estabas enamorando hoy cuando me he despertado pensé que me necesitaba galletas entonces me he cogido estas piquitas griegas vale, me dan tantas partes voy a probarlas ahora vale, me las he cogido en un formato pequeño y son así rellenas de chocolate vamos a ver bueno, está muy buena se parece un poco a las Oreo pero con chocolate muy ricas, la verdad y ¡Los días! ¡Los días! ¡Vas a ser un poco de carne! ¡Los días! ¡No me canto! ¡No me canto! ¡No me canto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir así? ¡Sí!